Y somos los reyes de la champeta. Yo no sé. Desde la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores, el programa El Homenaje reconoció la labor de tres décadas de trayectoria de los músicos considerándolos como los pioneros de la champeta, género que se ha convertido en uno de los más representativos del país. El reconocimiento se realizó en el marco de los 35 años de existencia de la champeta, género nacido del ingenio de Viviano Torres, quien con Anne Swing, una de las agrupaciones insignia del género, lo desarrolló y lo puso a sonar en la radio nacional luego de expandirlo por todo el mundo. Charles King ha interpretado éxitos musicales como El Chocho, El Bicarbonato y es uno de los artistas formados en Anne Swing, que además de precursor del género, también sirvió de escuela para el sinnúmero de representantes de la champeta. Louis Tower, mejor conocido como Papa Rasta, ha interpretado canciones como La Mototaxi o El Machete. Este hombre ha sido un auténtico trotamundo, se ha llevado la champeta a todas las latitudes. Y finalmente Viviano Torres, quien dio rienda suelta a este icónico género del Caribe colombiano, ha interpretado éxitos musicales como El Liso Dolaya, entre otros. Champete en la cocina, champete en la sala, champete en el baño, champete en la cama, hay o que sí. Pero mira, pero mira que chocho bonito hay, mira que chocho bacano, el que tiene ella, compa, en la falda. Ella dice que soy feo, que tengo cara de oso, pero el hombre entre más feo, como el oso es más sabroso. Se los dice Papa Rasta, pegao.